La incertidumbre de no saber cómo será el fin de esta situación bélica. Y para conversar un poco de esto vamos a invitar a Ruslan Spirin, él es embajador de Ucrania para América Latina, a quien ya tenemos conectado a través de una videollamada. Embajador Spirin, ¿cómo recuerda el inicio de esta guerra? ¿Dónde se ubicaba usted? ¿Cuál es su recuerdo de aquel 24 de febrero del 2022? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, saludo cordialmente y gracias por todo su apoyo perfecto. Mira, esta guerra comenzó mucho antes, en 2014, cuando Putin con sus tropas sin insignias y banderas invadió el territorio de la provincia de Crimea y luego anexó ilegalmente y también en algunos territorios, regiones de provincia de Donetsk y Lugansk. Aquel entonces se llamaba guerra no declarada o guerra híbrida, usando los mercenarios y todo, pero justamente hace un año invadió con las tropas suyas a toda escala. Esa es una guerra a toda escala que comenzó hace un año. Pues aquel entonces estuvimos todos dormidos porque comenzó esa guerra a las 5 de la madrugada, cuando los disparos enormes de especial nos dijeron a levantarnos y pues todos comenzamos a correr entendiendo que pasa algo muy raro y muy malo. Recibimos la información por parte del gobierno y las primeras horas eran más drásticas y difíciles. Pero todos comenzamos a pensar al respecto de nuestro futuro porque nadie creía que eso sucediera. Y además, hace dos o tres días antes, Putin y su gente declaraban abiertamente a todo el mundo que no tienen intenciones de invadir el territorio de Ucrania para nunca, no se encuentran en sus planes y pues seguro que no va a suceder. Así de esa misma manera, Putin, como siempre, engañó a la comunidad internacional, igual como ha hecho en 2014, porque Ucrania, con el colapso de la Unión Soviética, era tercera potencia nuclear mundial y con la decisión de nuestro gobierno y a nuestro pueblo, hemos decidido deshacerse de todas las armas nucleares, mostrando al mundo que somos países pacíficos, convirtiéndonos en un muy fuerte protector de no proliferación nuclear y pues dando un ejemplo a todos los países que tienen armas nucleares, que tienes que no simplemente declarar su interés, sino simplemente deshacerse de todas las armas. Pues sí, lo hemos logrado hacerlo y Putin ha firmado con otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad un memorándum de Budapest asegurando la integridad territorial, soberanía y independencia de Ucrania. Ahora, embajador, el presidente Zelensky ha tenido un discurso intentando, digamos, dar un marco a este primer año de conflicto y ha dicho, hicimos una elección, no huir, sino enfrentar. Cuéntame un poco la compleja condición de un gobierno que estaba recién inaugurándose, de un presidente que estaba recién en el cargo y que se ve de pronto con una guerra a escala total, como usted ha mencionado, digamos, la importancia en este momento de la figura del líder que tienen ustedes en Ucrania, que además ha ido avanzando, digamos, en ese liderazgo hasta completar estos 365 días. Pues mira, somos ucranianos y no estamos acostumbrados de rendirnos ni huir. Por eso estamos dispuestos de confrontarse con cualquier enemigo que pretende conquistar nuestros territorios. La nación como tal ucraniana es muy pacífica y somos granera de Europa y hasta la bandera de Ucrania son dos pistas azul y amarilla que representan el cielo y campos del trigo. Podemos experimentar la mitad del mundo. Pero los vecinos de toda nuestra historia millonaria de vez en cuando intentan conquistar nuestros territorios y nosotros ya genéticamente estamos acostumbrados a convertirnos de los campesinos a los guerreros invencibles, así como funciona en nuestro ADN. Pero nosotros sí merecemos a este líder. Putin fue elegido, electo por 73%. Eso fue algo enorme y sin precedentes. Y ese líder nos mostró su liderazgo verdadero con su coraje. Porque todos pensaban en aquel entonces que dentro de tres días Putin va a conquistar nuestro país y eran los planes que fracasaron de Putin. Y ya han llamado al presidente nuevo que se retire del país a algún refugio seguro. Pero él ha dicho a todos, mostrando el coraje suyo y también a todos los ucranianos, que no pretende huir, que es ucraniano y que va a defender nuestro país con todo el corazón. Y desde entonces, cuando los rusos, los tanques rusos llegaron hasta los alrededores de la capital de Ucrania, y la ciudad de Kiev, pues entrando con todo muy profundo dentro del país de Ucrania. Pues nosotros encontramos nuestras fuerzas sin armas, sin preparaciones, sin nada. Solo levantamos todos juntos como uno, toda la población civil. Formamos guardias civiles, defensas territoriales, resistencia en los lugares ocupados, todos apoyando a nuestro ejército, primero detenemos a estos bárbaros ocupantes invasores. Y luego comenzamos a expulsarlos del territorio de Ucrania. Y durante ese un año logramos de expulsarlos de 50 territorios previamente ocupados. Y ahora se queda 18%, todavía parece no tanto, pero Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603 mil kilómetros cuadrados, por eso 18% de ese territorio temporalmente ocupado hasta ahora, son como 100 mil kilómetros cuadrados, es mucha cosa. Y hay que mencionar un momento muy importante, que cuando nuestro ejército libera esos territorios, ya como 480 pueblos ya están liberados, encontramos fosas comunes, cadáveres de los miles de nuestros ciudadanos civiles, con marcas de torturas y violaciones, puntos de torturas por todas partes. Y esas muertes tienen marcas de tortura y por eso sabemos que en todo el territorio de nuestro país ocupado por Rusia, los rusos, los soldados están violando y torturando a la gente ucraniana, que están esperando hasta ahora, cuando viene, está rezando Dios, que viene el ejército ucraniano para liberarnos. Simplemente no podemos dejarlos así cuando algunos dicen, ¿por qué no vamos a establecer la paz tal cual y dejar a la gente ahí morir? Claro, embajador, y también es cierto que luego de que se haya prolongado tanto tiempo esta guerra, las municiones y el armamento se empieza a agotar. El presidente Zelensky ha intensificado el pedido a sus aliados, específicamente a OTAN, de entrega de armamento. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué garantías tienen de que los países europeos puedan empezar a entregar armamento? Teníamos el anuncio hecho ayer por el presidente español, Pedro Sánchez, que decía, voy a pasar de 6 a 10 tanques Leopard para enviar a Kiev. Se agotan las municiones, los proyectiles en Rusia. Hay bastante, pero se agotan. Porque cada día, imagínense, a lo largo de toda la línea de frente, de 1.500 kilómetros, pues están disparando cada día más de 40.000 proyectiles al territorio ucraniano. Ya muchísimas ciudades en la frontera con Ucrania están totalmente destruidas. 90 y 95 por ciento, casi no queda nada de esas ciudades, justamente por los proyectiles rusos que se agotan, de lado de Rusia. Pero de lado de Ucrania estamos, al contrario, acumulando el apoyo internacional que está llegando de todo el mundo. Y ya tenemos una alianza de 54 países que están apoyando a Ucrania. Estamos acumulando este armamento. Sin armamento estamos dispuestos de detenerlos y comenzar con nuestros contraofensivos. Pero con armas, cuando acumulamos la cantidad de suficientes, nos vamos a expulsar a los enemigos invasores. Y como garantía, pues podemos recibir esos mensajes de parte de los líderes mundiales. Y justamente hace unos días, presidente de Estados Unidos, Biden, estuvo aquí en Ucrania, en la capital de Ucrania, cuando sonaba esa alarma aérea, cuando podrían disparar o llegar cohetes a él, él mostró el coraje no solamente de toda la población de Estados Unidos, sino de todo el mundo democrático. Él mostró muy claro a Putin que no tenemos miedo de él. Pues ahora ya no, señores. Y eso fue como garantía. Y él explicó en su discurso que nunca va a dejar apoyar a Ucrania hasta nuestra victoria. Así que eso fue como garantía que cuanto sea necesario va a llegar el apoyo a Ucrania. Porque no es un regalito a un amigo. Todo lo que están haciendo esos países están invirtiendo a su propia seguridad. Porque entienden que Ucrania es el escudo contra esa amenaza global. Está defendiendo a los países de Europa y todo el mundo prácticamente. Ucrania está luchando por los sistemas o, digamos, valores de todo el mundo, democráticos, defendiendo la Carta de la ONU y todos los principios básicos de seguridad. Y Rusia, siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, está violando todos los principios básicos, integridad territorial, independencia de un país soberano. Y eso muestra que todo el mundo tiene que explicar y castigar a este ocupante invasor. Porque si no, él va a cambiar la orden mundial. Si apoyar o no castigar a este ocupante invasor, eso va a significar que cualquier país del mundo que tiene posibilidad y armas o fuerza, pues puede invadir a cualquier otro país sin ser castigado. Así que todo el mundo no va a permitir así. Embajador Espirin, usted como representante diplomático, ayer ha habido un fuerte apoyo a Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la ONU se han conseguido 141 votos de países que han respaldado su apoyo a Ucrania y han pedido el inmediato retiro de las tropas a Rusia. ¿Qué opinas sobre este respaldo recibido en la sede principal de la ONU? Pues eso prácticamente explica a todo el mundo quién será el ganador en esta guerra. Porque prácticamente Rusia se quedó en la compañía de las democracias muy importantes como Corea del Norte, como Siria, Rusia, los aliados que ya con algunas más Nicaragua. Él se quedó aislado y cada vez está convirtiendo Rusia en un grande Corea del Norte, totalmente aislado, que nadie quiere hacer negocio ni hablar con él. Pero de otro lado, toda la comunidad internacional mostró su apoyo a Ucrania y mostró que si realmente no pretende dejarlo así, tal cual, quedar sin castigo. Porque esas reglas, esas normas de la ONU, de la Carta de la ONU, deben ser protegidas. Y Ucrania es justamente quien está protegiendo los valores civilizados, democráticos, mundiales. Y eso mostró la votación. Cuando todos los países, 140 países del mundo, votó a favor de que Rusia tiene que retirar sus tropas de inmediato, sin pretextos, algunas falsas, sin mentiras, sin nada, tiene que retirar sus tropas. Hasta las fronteras internacionalmente reconocidas por Ucrania. Porque Putin ya comenzó en 2014 a anexar las regiones de Península Crema, otras regiones en Donbass y Donetsk. Ahora, en sus territorios temporalmente ocupados, el último año, también cambió su constitución, anexando por su propio deseo algunos territorios de Zafurilla y Gerson. Pero de esa misma manera, Putin puede anexar algunos territorios en la Luna o en Marte, porque eso sería ilegal, ilegítimo, y nadie nunca va a reconocer esto. Entonces, la votación de esa resolución de la Luna es una victoria diplomática de todo el mundo. Embajador, la posición de China ayer se abstuvo de votar en favor de esta resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas y hace un llamado a retomar el diálogo, a reiniciar un diálogo, una negociación por la paz. ¿Esto es viable, este llamado de China? ¿Qué le parece también el voto en abstención? Yo voy a explicar lo que está sucediendo con China. Su diplomacia siempre es muy sabia y piensan 100 pasos adelante. No toman decisiones sin pensar. Así que no pretenden ser aliados de Rusia. China ha declarado muy claro que no va a dar armas a Rusia para nada, porque no quiere quedarse a un lado de un invasor que está rompiendo todas las reglas de principios de la Carta de la ONU. Y la única manera para mostrar que es el jugador importante en el ámbito político internacional no podría quedarse atrás, quedarse aparte, digamos, de estas relaciones. De un lado hay un enemigo, de un lado hay un invasor Rusia, de otro lado hay un víctima Ucrania y de tercer lado hay una comunidad internacional con el liderazgo de Estados Unidos. Y China se queda atrás. No puede permitir hacerlo porque es un jugador muy importante políticamente y debería hacer alguna acción importante para mostrar su liderazgo también. Así que, pues algunos pueden decir que entre Rusia y China hay alguna alianza y el apoyo. Pero resulta que el crecimiento de comercio entre China y Rusia, pues China está usando Rusia prácticamente, comprando la materia prima con los precios de dumping por precios más bajos posibles y con eso Rusia ha perdido, por ejemplo, la industria petrolera de Rusia ha perdido solamente en un año 48%, y que no es de petróleo, otras industrias perdieron 28% en solo un año. Así que cuando China se aproxima a Rusia y llega a las negociaciones para platicar con Rusia en Moscú, pues él entra a hablar con Putin no como un aliado, sino como un dueño, que va a dirigir a este señor qué hacer y qué no puede hacer, como ya ha hecho en su encuentro hace tiempo diciendo que no puede, señor Putin, usar armas. La posibilidad de lograr una paz por la vía diplomática, por la conversación o el diálogo, ¿existe? Ya estamos conversando a través de la ONU, eso es un empuje muy importante, y si Putin escucha esta conversación y este diálogo, entonces él va a retirar sus tropas, porque para terminar la guerra falta solamente la orden de Putin retirar sus tropas del territorio de un país soberano, y ya se establece la paz, esas son las elecciones que debe entender Putin. De eso se trata, por eso Ucrania inicia esta resolución de la ONU, para proteger la carta de la ONU y principios básicos de nuestra organización y mantenerlo. Eso es la diplomacia. Pero si alguien cree que vamos a dejarlo tal cual y los ocupantes se quedan en el territorio de un país matando, destruyendo, violando y torturando a nuestra gente que se queda ahí, ¿cómo podemos permitir hacerlo? Si pueden ustedes imaginar, por ejemplo, que su vecino llega a su casa, mata a uno de sus hijos, viola a su mujer, comienza a derivar todo ahí, y en un momento alguno cuando tú ya estás fuerte y tus vecinos te apoyan, este señor le dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar tal cual. Yo voy a seguir violando su otra hija o su mujer, voy a matar a sus propias hijas, que son los territorios que ya son míos. ¿Qué te parece? ¿Alguien podría permitir hacerlo? Tenemos que devolver los territorios, porque la gente, la población en Ucrania que se queda ahí bajo la ocupación de Rusia, no puede quedarse ahí, pues está rogando que los liberen y no pueden dejarlas. Son ucranianos nuestras familias. Bien, embajador Ruslan Spirin, representante diplomático de Ucrania para América Latina, ha conversado con nosotros en el marco del aniversario primero de la invasión de Rusia en Ucrania. Muchas gracias, embajador Spirin. Tenga buen día. Agradezco a todos por su apoyo. Juntos venceremos.